Y que sepas que estoy desesperado El necesario amor Y que sepas que estoy desesperado Cuando no viene, cuando no viene Amor, hacía tiempo que no dices que me amo Y a ti ese detalle jamás se me pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo atención Hay algo que esté apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas No lo siento quien la pide No temas, que yo jamás te dejaría Que ella haya sido siempre Más alante hay en mí Amor, quiero pensar que soy yo en mi soledad La que, la que me impide estas cosas No te vas a pensar Por eso quiero Y hablemos claro Que me concedas un segundo No te pide Hay algo que esté apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Yo solo siento quien la pide No temas Y yo jamás te dejaría Aunque ella haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí